hola chicos estoy como un poco puerco no me veo como puerco me veo bien este es el estadio del camping como siempre llegando temprano mire la gente en occidental es muy juiciosa la gente llega porque quiere ver su partido contra río negro no diría pero río negro que ojo con río negro que hasta hace poco tiempo estuvo de líder y ahí está Humberto Osorio Botello la gente dirá pero ese señor no hizo nada en santa fe precisamente no hizo nada por ejemplo o hizo poco en millonarios o no hizo nada o hizo poco en santa fe y esos son los que hay que tenerle más cuidado no hay sea te claven es lo único que digo no yo no estoy echando la sal pero para que se tengan ahí entonces aquí comienza la crónica del rocangol entre santa fe y río negro después de que santa fe le sacó un punto no olvidemos no quiero hablar de eso y bajó y que va a ser se la tocó a moreno que estaba al borde del área ahora la tiene para hoy intenta pero controla bien el arquero ahora sí que vamos a hacer para poderle entregar cuantos boletos tenemos dos goles es decir dos ganadores exacto listo muy bien kakorrok exactamente me encanta me encanta abajo me encanta de mils debits facilito samwea hoy tenemos un numerador que es para la fita porque estamos empatando no hacemos los goles gregorio gregorio es el técnico yo soy lío gotardi y que gregorio y que gregorio no yo ataco a mí me gusta atacar y me gusta tener volantes ofensivos que buena pinta la que tengo no eso así como un león por qué estamos empatando rafa operación buen partido de fútbol se nota un poco el desgaste de santa fe en lo físico arrancó bien tuvo un par de jugadas interesantes pero se ha quedado físicamente y río negro vino a proponer ya ha llegado pero en la par de tres cuartos de cachos arriba muy bueno muy bueno por fortuna ha estado proviso zapata dentro la defensa también ha sido un partido entretenido y creo que en el segundo tiempo lo vamos a ganar aquí no aquí metemos no es el problema a mí me sorprende que no esté rubén metancur ni brayán que son los delanteros de santa fe se tuvo que ir moyaco por lesión que era alternativa siempre de central lateral ingresó nicolás gil y pues tecillo también está el banco pero parece que está mal porque si no pues seguramente hubiera o sea la única opción que tenemos este señor dubier no este peladito y mosquera exacto y entonces bueno pero con lo que hay vamos a ganar tranquilo bueno yo me voy a calmar porque los delanteros teniendo a veces la oportunidad para seguir y meterse y disparar de cualquier tema siempre confían en que el árbitro les va a pitar un penal a veces no entiendo eso de los delanteros no de acuerdo tenía todo para encarar anderson decidió tirarse bueno tenemos más estadísticas van colombia que los invita a inscribirse en hinchas de los colombianos la próxima fecha de santa fe tendrá que visitar al júnior y luego recibe morirlo en soltarla tenía que haber tocado la pelota tenía que haber soltado pero así son los goleadores enganchan y para adentro en esta enganchó le quitaron la pelota buen recurso de wilson moreno que está cerca del primero pero lo que yo lo veo a usted muy feliz viejo y empatamos vale la felicidad estoy bien porque robinson un arquerazo lo ha hecho muy bien después de que siempre se lesiona en las en las grandes el arquero titular de independiente santa fe y la sacamos suave hoy con con águilas hoy aquí en el camping un empate que no sirve mucho para el santa fe para la clasificación a eso eso es lo que voy todo lo que usted me está contando es como negativo entonces porque está bailando y porque está feliz a lo que vinimos a lo que vinimos como así o sea vinimos a empatar viejo me provoca morderlo no vinimos a ganar pero no pudimos pero hay que vivir alegre de todas formas el fútbol es una fiesta y uno salen con la cara amargada y todas las cosas piden la cabeza del técnico y no y el arbitraje 5 yo le doy que que usted le parece en serio que el árbitro incidió incidió o sea penales no tanto los penales pero si dos fuera de lugar una tarjeta amarilla que no era tarjeta amarilla dos faltas que no fueron faltas entonces eso le quita mucho al juez viejo y una última pregunta no será más bien que santa fe ya se olvidó de pronto un poquito de esto y está concentrado en copa libertadores no tiene que olvidarse de eso porque si no hacen la copa tiene que hacer en esto pero y si no alcanzan los puntos como hacemos es que eso es lo que me preocupa y teníamos que ganar claro tenemos que ganar y no ser el técnico porque no tiene otros jugadores como valencia no sé a dónde lo tiene brayan de tan cura y jugó ese pobre pelado como que se llama herrera pero lo mandaron un poco a la guerra no sí claro porque lo pusieron que fuera delantero y él es volante no dios mío sabe que viejo a lo que vinimos pero baile baile a lo que vinimos a lo que vinimos bueno luis carlos se vienen cosas importantes en el rock and gold se viene champion league y todo pero le debo decir que fue un partido interesante o sea hubo fútbol para río negro y para santa fe nadie esperaba que río negro quería un perro fuera a llegar con lo que vino porque propuso fútbol manejó tiempo y metió a santa fe en problemas y si no fuera por rufay la historia podría haber sido peor exacto y muy bien este pelado velásquez vázquez lloreda o un sosorio botello o sea vi muchos toques entre los de río negro y eso es lo que pienso que le hace falta a santa fe de acuerdo le falta además un jugador en el centro del campo que arrastre la pelota de pronto un baldomero en una mejor versión no cosa que si tuvo río negro que manejó muy bien el bulmón de ataque que llegó se animó y por eso es que está sumando y va muy bien ubicado en la tabla con el rock and gold mi querido perro porque por ahí nos preguntan millonarios vuelve con los libertadores contra lara ahí estaremos al aire dos veces dos veces además el de ida y el de vuelta y nos vamos a ver la champions por partida doble mi querido perro y el del huila también lo vamos a tener el del huila por supuesto así que pendientes en radioactivo.com y obviamente todas las redes del rock and gold y el del huila y el del huila